En 2011, las 90 colonias más pobres y marginadas al oriente de Aguascalientes iniciaron un proceso de recuperación gracias a un complejo deportivo, cultural y social denominado Proyecto Línea Verde. 60 hectáreas abandonadas por años, que sumado al pobre desarrollo económico de la zona, la tenían entre las más peligrosas y violentas de la entidad. La entonces alcaldesa Lorena Martínez firmó un convenio con Pemex para intervenir los terrenos del área de restricción del poliducto que atraviesa aquella parte de la capital. El complejo Línea Verde cuenta con 10 parques recreativos, juegos infantiles, espacios al aire libre, kioscos y plazas. 10 parques deportivos con canchas de fútbol, básquetbol, voleibol, ciclovía y tratopista, escatoramas, arenas de box y alberca techada. Una casa de animación cultural con ludoteca, biblioteca, espacios para talleres de lectura, teatro, cine, ajedrez, danza y arte urbano, así como exposiciones, conciertos y recitales. El beneficio lo comparten más de 300 mil habitantes. Sí creo que es un espacio sobre todo de convivencia familiar. Se vienen los niños por ejemplo con sus patinetas, bicicletas, o sea otro tipo de actividades deportivas y creo que esto ha favorecido mucho. Ya se distraen más en otras actividades deportivas, culturales y de todo tipo, o sea lo distraen más del ocio, de estar pensando cosas malas. Caminar un rato a distraerse, a desestresarse de las actividades cotidianas. El parque es amigable con el medio ambiente, las luminarias se alimentan con celdas solares y los sistemas de riego utilizan agua reciclada. En 2013, el parque entró en funcionamiento con una inversión superior a los 500 millones de pesos con fondos federales, estatales y locales que gestionó la entonces alcaldesa Lorena Martínez. En poco tiempo, las autoridades reportaron una disminución de la criminalidad en un 50%. Proyecto 40